Hoy vamos a aprender muchas cositas de anatomía y por lo tanto de dibujitos. Vuelve Gema la dibujitos. Buenos días Sidonia. Hoy os traigo el vídeo de consejos de anatomía parte 3. Al hacer esta tercera parte ya doy por hecho que habéis visto la 1 y la 2 y que por lo tanto todo el contenido de esos dos vídeos ya lo sabéis, ya lo tenemos todos en la cabeza y como que podemos seguir avanzando en la serie. Así que si no los has visto, pausa este vídeo mejor, te los dejo en la descripción y luego vuelves aquí conmigo y con nosotros. Hoy voy a hacer vuestro oráculo. ¿Sabéis que mis uñas cambian de color? Antes de empezar con este vídeo os voy a dejar mis redes sociales como siempre. Donde más activa estoy siempre es en Instagram. Ya que este vídeo es de dibujo, también os dejo mi Instagram de dibujo. También estoy activa en TikTok y también os dejo mi cuenta de People donde tengo un montón de recomendaciones que tengan que ver con este vídeo pues incluidas las de material de dibujo. Dicho esto, en esta serie de consejos de anatomía se creó una de las frases más célebres de este canal. Que es la de Trapecio Exiten. Sabiendo los conocimientos de Trapecio Exiten, en este vídeo es como que entramos en un nivel más. Para todos aquellos que estáis aprendiendo a dibujar tanto desde cero como que ya dibujáis, que sois muchísimos, que queréis seguir avanzando en el dibujo, yo incluida, una herramienta que facilita muchísimo las cosas y que a vosotros os encanta es Creana. Es el sponsor de este vídeo, así que muchísimas gracias por contar conmigo una vez más. Creanos una plataforma de cursos que son muy cortitos, los haces súper rápido, el último que hice duraba como dos horas. Y tienes un montón de categorías con las que aprender, así como dibujo, ilustración, tanto digital como tradicional, tienes animación, tienes marketing, tienes locución. Yo he hecho ya algunos de los cursos que tiene esta plataforma y el último que estaba haciendo es el de Creación de Personajes Express y los cursos van por pequeñas secciones que tú puedes parar en cualquier momento, volver a ver. En cada uno te ponen un pequeño trailer de más o menos cómo va a estar estructurado, cuáles son los contenidos. Hay cursos tanto de pago como gratuitos, pero también tienen una especie de pase anual que tú pagas una vez al año y pues con eso ya puedes acceder a todos los cursos durante la duración de un año. De verdad que yo estoy súper contenta con esta plataforma y os traigo una sorpresita. Os voy a regalar un curso a 500 personas. En la descripción os he dejado un link que solo vale para los 500 primeros que entréis desde el momento en el que estáis viendo esto, con el descuento que os dejo aquí abajo, que es el código de GEMA20, pues podréis acceder a cualquier curso, el que queráis, totalmente gratuito. Yo os dejo todos los links en la descripción y ahora sí que sí, vamos con los consejitos de anatomía. La proporción de los ojos en un ser humano suele ser que dentro de tus ojos debería caber otro ojo. Hay muchos seres humanos en el mundo, sé que no en todos los casos es así, pero lo estándar suele ser eso, que la proporción sea un ojo dentro de los ojos. Los creadores de personajes suelen tender a agrandar esta proporción y que por lo tanto entre los dos ojos no quepa un tercero porque suelen ser mucho más grandes. No suele ser siempre así, de hecho hay muchos ejemplos de personajes que tienen los ojos súper pequeños y súper separados y por proporción entre los ojos cabrían otros dos o incluso tres. Tú primero apréndete como esta noción básica y ya después defórmala como quieras. Vale, segundo consejo de anatomía. Bueno, yo ahora mismo tengo el flequillito y no se ve bien, pero cuando hacemos un personaje de frente hay que tener en cuenta lo que es la cara. Yo he visto muchas veces, bueno, he cometido también este error muchísimas veces de que cuando dibujamos un ojo cuando dibujamos un ojo como que lo juntamos casi con el contorno de la cara y casi nunca se tiene en cuenta que tenemos un cráneo, en mi caso bien grande y que de lo que es el final de los ojos a lo que sería en tu dibujo el contorno de la cara hay un buen trecho y hay que tener en cuenta la proporción que tiene. Repito, puede haber muchos personajes como por ejemplo las súper nenas en Latinoamérica, chicas súper poderosas, este debate lo podemos dejar atrás de verdad. En cada país se dice de una manera, ¿vale? Con ellas por ejemplo sus ojos ocupan prácticamente toda la cara, pero bueno, es lo que os he dicho al principio. También pasa mucho cuando hacemos los ojos de perfil, nunca pegáis lo que son los ojos a, ¿sabes? A la línea de la cara porque suele quedar un efecto muy extraño y yo siempre que veo dibujos antiguos míos como que siempre la cagaba en eso y no sabía por qué. Por eso es muy importante siempre empezar de lo más general a lo más concreto. Yo antes que cuando empezaba a dibujar siempre empezaba por los ojos porque me encantaba y es un error muy grande, o sea, por favor, ni se te ocurra pintar un ojo, un ojo acabado si no has hecho todavía lo que es el cráneo y no sabes dónde va a ir cada cosa. O sea, mejor primero lo grande y luego lo pequeño para que no te pasen estas cosas. El siguiente consejo que os traigo es una de las cosas que más me han cambiado la vida en el dibujo y es que las pelvis son más grandes de lo que parecen. Voy salpicando para que la gente en su casa vaya al país. O sea, digo pocas cosas pero yo creo que se me entiende. Da la impresión, ¿no? De que la pelvis la asociamos pues con la zona pues donde te pondrías unas bragas, ¿no? Unos calzoncillos y ya está. Pero en realidad lo que es la cresta de la pelvis va muchísimo más arriba y diréis, ¿para qué quiero saber yo esto? Pues para no cagarla en lo siguiente. Os explico. Hay un error muy grande cuando dibujamos sobre todo figuras femeninas que son lo que llamamos los seres humanos corrientes, las caderas. La forma femenina, general, delgada y con curvas pues suele ser así, ¿no? Como un reloj de arena. Y por eso mismo muchas veces en los dibujos cuando queremos hacer la cadera de un personaje femenino, de una mujer, pues hacemos así. Y aquí nos faltan muchos matices. Estaría bien saber qué es músculo, qué es grasa y qué es hueso sobre todo porque el hueso hace muchísimo. Os explico. Cuando tú dibujas una cadera no hay una curva perfecta desde la forma a la cadera sino que hay dos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta que es a lo que le llamamos cadera. La primera es la cresta ilíaca de la pelvis. Esto tanto en hombres como en mujeres, estos son todos los esqueletos. La cresta ilíaca es todo lo que es la curvatura de arriba. Ahora mismo mientras veis este vídeo, si tocáis lo que son vuestras caderas notáis como dos bolitas, ¿no? Pues eso es la cresta ilíaca. Hay otro punto muy importante del que todo el mundo se olvida que es el fémur. Y la parte que sobresale bajo la cresta ilíaca se llama trocanter mayor. Da igual si la persona que estás dibujando es gorda, delgada, hombre o mujer porque para todo eso ya tienes que tener en cuenta los músculos, cómo son los glúteos, cuánta grasa acumula. El hueso lo tenemos todo el mundo. Da igual cómo seamos por fuera, cuánta grasa tengamos, cuánto músculo tengamos, que el esqueleto va a ser el mismo. El trocante mayor del fémur y la cresta ilíaca de la pelvis van a estar siempre ahí. Así que si tú lo que quieres hacer es una cadera, digo femenina por eso porque siempre se suele cometer el error de hacer esto y ya está. Si tú quieres hacer algo como más accurate, primero tienes que tener en cuenta eso, lo que son las bolitas que hacen la cresta ilíaca, después el trocanter mayor del fémur y ya después volver a la pierna. Que en ciertas posturas sí que es verdad que obviamente no se nota, no se aprecia. También yo que sé, si eres Kylie Jenner y te has operado el culo, pues igual sí que te ves así. Pero bueno, por lo general el súper consejo de verdad para hacer una cadera más accurate es eso. Cresta ilíaca de la pelvis y trocanter mayor del fémur. Esto cambia vidas, os lo juro, de verdad. El siguiente consejo es muy obvio, lo sé, pero hay que saberlo y es que el pelo tiene volumen. Tú antes de hacer cualquier tipo de pelo, de verdad, aunque tu personaje esté casi rapado, haz primero el cráneo entero. Eso lo primero siempre, siempre, siempre. Y después ya puedes hacer el pelo, porque es muy importante delimitar dónde va a estar la línea del pelo. Por ejemplo, si no contamos con mi moño, mi cráneo acabaría, pues eso, más o menos por aquí. Y ya después delimitar, si quieres que tu personaje tenga pelo más por delante, volumen por detrás. Sé que este es muy evidente, pero no podemos obviarlo, porque pasa mucho luego que haces como el cálculo de toda la cabeza, porque empiezas a medir de aquí a la punta del moño y luego te olvidas y le haces otro moño encima y te acaba saliendo, pues, un alien, que es lo que te va a acabar saliendo. Bueno, el siguiente consejo es muy importante y este me suena que lo he mencionado en algún momento. No sé si en el primer vídeo, si es así, lo siento. Lo volveré a repetir, porque es que se me olvida. Cuando haces a alguien, sobre todo de perfil, o al menos que se le vea la oreja, es muy importante dónde acabar tu mandíbula. Suele acabar siempre en el principio de la oreja. Que todos los que sabemos este consejo es como pero si tengo un espejo, obviamente. La línea de la mandíbula siempre va a acabar donde empieza la oreja. No sé, al menos mis primeros dibujos y los de mucha gente que cuando hacemos esto es como... No, pero de verdad, es que es súper útil este consejo, sobre todo para hacer gente de perfil. Pues bueno, pues eso es lo que os tengo que decir. No sé qué os han parecido estos consejos de esta tercera parte. Si queréis una cuarta parte, comentadmelo aquí abajo. Pero esperad, este vídeo no ha acabado. Trapecio es ítem y os voy a explicar por qué. Voy a mandar los saluditos de este vídeo. El primer saludito que traigo de todo mi corazón es para Axel Sancho. Axel Sancho, espero que sepas que trapecio es ítem y que te lo hayas pasado muy bien en el vídeo de hoy. Y los siguientes saluditos que traigo son para María Acosta y para Clara Giovagnoli. Espero que haya dicho bien ese apellido, lo siento, no soy italiano. Bueno, María, Clara, cariño, que os mando un besazo enorme. Y a Axel también y que muchísimas gracias por esos likes. Y bueno, si queréis ser saludados y saludadas en el próximo vídeo que suba, solo tenéis que meteros en mi perfil de People, que os lo dejo en la descripción, y dar like en la publicación que tengo, que es un corazón. Y ya está. A las tres personas que más le hayan dado, pues en cada vídeo os voy a mandar un saludito muy fuerte, pues porque sí. Muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a Creana por patrocinar este vídeo, por trabajar conmigo una vez más. Y no olvidéis, chicos, los 500 cursos gratis. Si sois rápidos, espero que lo pilléis a tiempo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Y nada, que os mando un besito muy grande a todos. Adiós, Sidonia.